El mar posee criaturas absolutamente fantásticas, deliciosas, en caso de que ames los mariscos, enormes y míticas, pero algunas se encuentran en peligro de extinción debido al consumismo y a la falta de sensibilidad humana. Todos amamos a las ballenas después de liberen a Willy, si eres lo suficientemente joven para no saber de qué hablamos te pedimos que continúes leyendo el artículo y no nos lo hagas saber en los comentarios porque no queremos intentar cortarnos las muñecas con galletas de animalito. Estos seres son constantemente asediados por crueles humanos que se niegan a aceptar las leyes que prohíben su cacería, principalmente en Japón, Noruega e Islandia, pues su carne es exportada y consumida en muchos lugares del mundo. Sin embargo, existe algo aún más valioso de estos animales y es su vómito. Resulta que en su recorrido por las playas de Lancashire de Reino Unido, Angela y Gary Williams hallaron una piedra apestosa entre la arena que decidieron llevarse. Contra todo pronóstico, fue la decisión más inteligente que pudieron haber tomado, pues el objeto se trataba ni más, ni menos que de vómito de ballena, o mayormente conocido como ámbar gris. Seguramente en este punto quieres pasar a otra nota, pero ¿qué tiene de especial y valioso este asqueroso hallazgo que según la pareja inglesa apestaba a calamar y abono? El vómito de ballena cuesta 53.000 de dólares por kilo, es decir, un millón de pesos mexicanos, ¡ah! es sombroso, ¿no? Algo con lo que podríamos compararlo sería el oro, que ronda un precio similar. Esta secreción facilita la digestión y el paso de alimentos muy duros como un hueso. Muy rara vez sale este líquido del mar a la superficie y ante la exposición solar se convertirá en plasma gris que es una roca con textura similar a la de una veladora y un desagradable olor. Al endurecerse, el vómito se usa en mínimas cantidades como fijador para perfumes y fragancias exclusivas. Las perfumerías de renombre han utilizado este elemento para lograr que sus fragancias se prolonguen en las pieles humanas. ¿Estarás ahora más atento a la orilla de la playa para ver si te vuelves milionario? Con información de Vice, y Fawigit Modo. Fotografía especial. Fotografía del texto, Apsocel, Yucatán y el meme. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!